Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la respuesta de la Unión Europea ante la invasión de Ucrania. ¿Las sanciones contra Rusia han sido las adecuadas? ¿Y cuáles son las consecuencias para el Kremlin y para la Unión Europea? Debatimos el papel que ha jugado la Unión Europea en estos días que han cambiado por completo el mundo y el continente con los eurodiputados Manu Pineda del Grupo de la Izquierda Europea. Bienvenido Manu. Encantado, un placer. Y con Antonio López Istúriz del Partido Popular Europeo. Bienvenido Antonio. Muchas gracias. Me gustaría empezar con una pregunta para los dos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, asegura que con la invasión de Ucrania la Unión Europea ha roto muchos tabús, ha aplicado sanciones económicas sin precedentes, ha aprobado el envío de armas, ha activado la directiva que permite dar protección a todos los ucranianos que llegan a la Unión Europea. ¿Estamos viendo el despertar de una Europa que ahora sí se hace valer, Antonio? Sí, y yo giraría en torno a la imagen de esa solidaridad de la sociedad europea, de ciudadanos españoles a miles de kilómetros de Ucrania que están taxistas, transportistas, ciudadanos particulares que están yendo a llevar ayuda humanitaria y trayendo refugiados a España. Yo creo que eso resume perfectamente la unidad y la coordinación que estamos teniendo en Europa respecto a este asunto. Podemos hablar de seguridad, de defensa, lo que quieran, pero ahora mismo lo que está sucediendo sobre el terreno, lo que podemos hacer los europeos, es aliviar indudablemente el sufrimiento del pueblo ucraniano por todos los medios posibles. Manu. Bueno, yo distinguiría entre las respuestas que están dando los ciudadanos, que como dice el colega, es ejemplar, la solidaridad, la humanidad florece en los momentos más difíciles, pero una cosa es lo que está en la respuesta de la ciudadanía y otra cosa es la de las instituciones. Yo creo que la Unión Europea está remando en el sentido contrario al que debería. La salida a una guerra no es armar a uno de los bandos, la salida a una guerra no es imponer sanciones que al final están repercutiendo contra nuestra propia población. No podemos decir más madera a la guerra, tenemos que decir alto el fuego, vamos a sentarnos, vamos a negociar y vamos a buscar una salida diplomática. Pero si Rusia se niega a sentarse a negociar, ¿cuál es la solución? Bueno, es que no tenemos mucho tiempo, pero nos encontramos con que Rusia lleva ocho años pidiendo negociar. Y la Unión Europea, que tiene un papel muy subordinado a los dictados de Estados Unidos, lo que ha hecho es imponer sanciones y facilitar la desestabilización. Y Putin se ha visto con la excusa perfecta para hacer algo que parece que no le desagrada, que entra en una guerra en la que fomenta la política de bloque y la guerra fría. Pero digamos que cuando ha habido posibilidades de negociar, la Unión Europea lo que ha hecho es imponer sanciones. Ahora mismo, desgraciadamente, parece que el escenario es bastante peor que hace dos meses, cuando teníamos la posibilidad de haber evitado esto. Yo, a mi juicio, considero que las medidas adoptadas están, desde luego, lejos de la actitud que ha tenido el señor Putin. Puede haber tenido ocho años de negociaciones, invadió parte de Crimea hace ya, hace ocho años. Ya fue a raíz de una invasión, de una ocupación de un territorio, de un país soberano. Ahora volvemos a las andadas. Cuando no le salen bien las negociaciones, invade y ataca y masacra a la población. Estábamos hablando de las sanciones, se han aprobado varios paquetes, ya vamos por cuartos, se están negociando un quinto. Una de las medidas más efectivas, según la Unión Europea, ha sido la de congelar la mitad de los activos del Banco Central ruso o excluir a una parte de los bancos rusos del sistema SWIFT. Manu, has comentado que las sanciones no son las adecuadas, pero ¿hay alguna que sí que sea adecuada? ¿Qué opinas? Nosotros que estamos en contra de la política de sanciones. Nosotros creemos que las únicas sanciones legítimas son las que imponga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El hecho es que estas sanciones no las está pagando Putin o los oligarcas, las está pagando mi vecino, que tiene que pagar a más de dos euros el litro de gasol. Esos son los efectos reales. Y la solución que da la Unión Europea, el señor Borré, es que pongamos menos calefacción. Nosotros no podemos. Hay cuestiones que son incuestionables, que son tangibles. Las sanciones no están afectando a los oligarcas. Putin está nadando en ellas feliz. Están afectando al pueblo ruso, por supuesto, pero también a los pueblos de la Unión Europea. Vamos a ver cómo la inflación se dispara, cómo nos van a faltar determinados bienes básicos, alimentos, carburantes, gas. Creemos y pensamos sinceramente que la realidad nos da la razón, que esas sanciones no solo nos van a solucionar este problema, sino que están recayendo sobre las capas más vulnerables de nuestro pueblo. Justamente, Manu, hace referencia a las consecuencias que tiene esto para la población. ¿Hay algún tipo de equilibrio? Indudablemente la Unión Europea no puede quedarse callada y sin hacer nada ante la agresión, ante la invasión y ante el ataque. ¿Quién es el plato principal de esta historia? Somos nosotros los europeos, que nadie se llame a engaño. Ucrania tal vez sea el primero, pero nosotros no somos el plato principal. ¿Por qué? Porque somos una democracia y eso al señor Putin y a sus oligarcas no les gusta. Y ahí es donde van las sanciones, al señor Putin y a los que le mantienen. Indudablemente tiene unos efectos secundarios, por supuesto. ¿Qué afecta a capas de la población? Indudablemente. Pero yo creo que siempre las sanciones europeas, a diferencia de otros países, y por ahí nosotros no tenemos ninguna dependencia de Estados Unidos, porque tenemos criterios bastante distintos en materia de sanciones, siempre en la historia de las sanciones europeas van dirigidas a los dirigentes que han sido los que han producido esta guerra, que todos compartiremos, que queremos que se acabe, indudablemente. Pero claro, oiga, ¿quién la empezó? Pues tiene que pagar su precio. Vamos, yo, discúlpame un matiz, yo por supuesto discrepo en que no tengamos dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos apunta y la Unión Europea dispara. Y estamos hablando ahora en el caso de Rusia, pero podemos hablar en el caso de China, de Venezuela y de cualquier país. Nosotros, desgraciadamente, en vez de tener una política exterior propia que juegue un papel de tender puentes entre bloques, lo que no hemos posicionado como tropas de uno de los bloques. Y eso, desde luego, no es bueno ni para la posición que tenía que jugar la Unión Europea en este tablero, ni para los pueblos de la Unión Europea. Y él discrepa, y yo discrepo, porque claro, es lo que estamos aquí. Es decir, yo creo que no. Yo creo que hay una diferencia entre Estados Unidos, hay cosas que me gustan y no de Estados Unidos. Por ejemplo, su estado de bienestar no tiene, como tenemos nosotros en Europa, por ejemplo, pero hay muchas cosas que nos diferencian. Pero una principal es que somos democracias y eso no gusta. Y por eso están constantemente atacándonos por ahí, porque no les gustamos, porque somos demócratas, tenemos otra manera de ver las cosas. Y en el caso de Estados Unidos, puede salir elegido Obama o Donald Trump, le guste a usted uno o el otro no, pero es una democracia. En cambio, en Rusia, el que se opone al dictador de turno, o es envenenado o es impresionado. Nuestro amigo Alex, Alexei Navalny, periodista como usted, en prisión, ahora le acaban de confirmar nueve años en prisión de máxima seguridad y una multa de no sé cuántos millones de rublos. ¿Ustedes creen que eso es normal, eso es una democracia? Claro que no. O sea, democracia, nosotros tenemos pocos motivos para dar lecciones de democracia. En Ucrania está prohibido el Partido Comunista de Ucrania desde hace ocho años, pero es que ante de ayer han suspendido a 11 partidos más, uno de ellos el principal partido de la oposición, con 42 diputados. O sea, yo creo que a la ardeada de democracia... Eso es mío, el Partido de la Oposición. No, me lo han suspendido el Partido de la Oposición, es que es mío, es del Partido Popular Europeo. Han suspendido a 11 partidos, entre ellos el principal partido de la oposición con 42 diputados. Es que el principal partido es mío, a mí nadie me ha dicho que se haya suspendido. Bueno, te lo estoy diciendo yo, 11 partidos suspendidos. Entonces, digamos, nosotros como Unión Europea, pocas clases de democracia. Un periodista español, Pablo González, detenido en un país miembro de la Unión Europea, expuesto a 10 años de cárcel. Es verdad. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Es que yo no lo sé, como no conozco el caso... Bueno, pues lo que ha hecho es que venía de Ucrania, que ha dado una información distinta a la que Polonia quería que diera, y por lo tanto, pues se considera propagandista y le imponen 10 años de cárcel. Pues habrá que averiguarlo, ¿no? Nosotros, como Unión Europea, donde tenemos a raperos encerrados en las cárceles, donde se meten en cárceles a gente por poner una a una, pocas clases de democracia podemos dar. Por supuesto, el señor Putin ninguna. El señor Putin mete en la cárcel a los representantes, a diputados del principal partido de la oposición, que es el Partido Comunista de la Federación Rusa, nuestro referente en Rusia. Ninguna clase, pero nosotros tampoco. Veremos cómo puede evolucionar toda esta cuestión, pero sin duda la Unión Europea se ha dado cuenta de esta dependencia que tiene Rusia a nivel económico, también a nivel energético. ¿Es posible congelar las relaciones con Rusia o tarde o temprano, a pesar de esta guerra, hay que estar condenados a entenderse? Yo creo que fue una mala práctica, mala praxis de gobiernos anteriores en la Unión Europea de crear al final esta dependencia del gas ruso. Lo puedo decir porque yo llevaba años denunciándolo. No podíamos estar solo dependiendo de Nord Stream 2, del gas ruso. Es decir, un país dirigido por un dictador, de una gran inestabilidad política, en fin, por si es que existe algo de política en ese país, no podíamos estar dependiendo. Teníamos que diversificar las fuentes y, sobre todo, lo que introdujo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el Green Deal, empezar a cambiar a energías renovables de una manera ya, por fin, práctica en esta Unión Europea que no nos haga depender de fuentes de energéticas externas, que sean de origen carbónico, pero, sobre todo, no depender de fuera, sino de nosotros mismos. Y hay posibilidades y tenemos las tecnologías en Europa para hacerlo. Manu, la Unión Europea debería de ser, debería de apostar por otro tipo de energía. Debería de apostar por energías renovables, pero no ya por romper su dependencia con Rusia, sino porque es necesario para cuidar el planeta. ¿Puede mantener la Unión Europea esta ruptura con Rusia? Pues puede ser. Puede ser porque, como desgraciadamente, ya he planteado antes, no decidimos nuestra política, sino que nuestra política se decide en Estados Unidos y resulta que Estados Unidos, el gran beneficiado de esta crisis, porque nos va a vender el gas a un 233% más caro del que se lo compramos a Rusia, las empresas armamentísticas están contentísimas con esta situación, porque están haciendo el negocio del siglo, pues me temo que sí vamos a seguir andando en ese camino, porque jugamos, desgraciadamente, en vez de jugar un papel decidido por nosotros, jugamos el papel de mayordomo de Estados Unidos. Yo, perdón, pero es que no puedo estar de acuerdo. Acaba de aprobarse la brújula estratégica, la autonomía estratégica en materia de defensa de la Unión Europea. Es decir, respecto a nuestros Estados miembros, la Unión Europea como tal, en materia de defensa, lógicamente no existe. Y es lo que estamos construyendo ahora y queremos que sea independiente, siempre relacionada con la OTAN, pero claro, con criterios europeos. Tal vez haya sido lo que se dice un wake-up call, una llamada de atención, a que los europeos despertemos también en esa materia. Y no dependamos de otros, ni de Estados Unidos ni de nadie más, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de inversión, en cuestiones para la defensa de nuestros propios ciudadanos, de nuestras fronteras, evidentemente, dependamos de nosotros mismos, no de los demás. En eso sí yo podría estar de acuerdo. Hombre, desgraciadamente, si uno es un vecino que está molestando todo el día a los demás, tiene que estar armándose hasta los dientes, tiene que llenar la casa de puertas acorazadas, de ventanas blindadas, pues porque los vecinos quizás no están contentos con tu papel. Si nosotros jugamos otro papel, que en vez de ser el preferido del matón de la clase, y vamos, ahora nos enfadamos con Rusia, nosotros vamos a pelearnos con Rusia. Estados Unidos está lejos, Estados Unidos todas las guerras que montan, las montan muy lejos de su territorio. Ahora nosotros tenemos que pelearnos con Rusia, y Rusia no le pega a Estados Unidos, nos pega a nosotros. Y mañana nos peleamos con China, y pasado mañana nos peleamos con Bielorrusia. Pues es normal que tengamos que apostar por incrementar ejércitos. Nosotros desde luego no apostamos por eso. Nosotros apostamos por tener una convivencia en paz horizontal, en el que podamos jugar un papel no de soldaditos, de arietes, de peones de Estados Unidos, sino jugar un papel propio que apueste por la paz, por el respeto a la independencia y la soberanía. Pero Manu, ¿cómo podemos hacer eso con Vladimir Putin? O sea, te quiero decir, yo siempre has visto que yo no hablo de Rusia, no hablo de los rusos. Hay una oposición democrática en Rusia, a diferencia de China, donde dirige el Partido Comunista de China. Es decir, ¿cómo hacemos para que Vladimir Putin entienda eso? ¿Cómo lo estamos haciendo con Marruecos, donde no es una democracia ejemplar? ¿Cómo lo estamos haciendo con Arabia Saudí, donde no es una democracia ejemplar? ¿O cómo lo estamos haciendo con Israel, donde no son democracias ejemplares? Pero ahí no ha habido una invasión. Marruecos no ha invadido. ¿Cómo que no ha invadido? Marruecos tiene invadido el Sáhara. Marruecos tiene invadido el Sáhara desde hace más de 40 años. No ha habido una acción por parte del Estado marroquí en estos momentos, como si ha habido de parte de Putin. Lo siento, nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por este debate tan vivo y tan interesante a los dos. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en Español.